Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y aquí es donde empezamos a lanzar ese abrazo Señoras y señores bienvenidos 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 Buenas noches Bienvenidos 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 Aquí inicia la danza papá Aquí inicia la danza Andalizan para el cerebro Los amigos supervivenos de Pudinan Toda la banda del Estado de México El number one Y aquí inicia la danza papá Y aquí inicia la danza papá Y aquí inicia la danza Bienvenidos Buenas noches Bienvenidos 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 Buenas noches Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!